Por favor bloquea un héroe. El enemigo está bloqueando un héroe. Tu equipo está bloqueando un héroe. Tu equipo está seleccionando un héroe. El enemigo 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 está seleccionando un héroe. No es solo. Hoy ponemos un héroe. Trapónicos está seleccionando un héroe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿El enemigo ha asesinado a la Perruca? ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡La llave ha sido destruida! ¡La llave ha sido destruida! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Nuestra torre está bajo ataque! ¡Nuestra torre ha sido asesinada! ¡Necesito refuerzos! ¡Nuestra torre! ¡Nuestra torre,Ž … ¡Está bajo ataque! ¡Necesito refuerzos! ¡Retirada! ¡Suscríbete al canal! 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 El Lord aparecerá pronto. Finalizamos. 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 Nuestro enemigo ha sido asesitado. Necesito refuerzos. Nuestra torre está bajo ataque. Nuestra torre está bajo ataque. ¡Ataque! Nuestra torre está bajo ataque. Nuestra torre ha sido destruida. Nuestra torre está bajo ataque ha sido destruida. ¡Tenemos detenidos, Galilessus! Nuestro enemigo ha sido asesitado. Nuestro enemigo está bajo ataque. Nuestro enemigo ha sido asesitado. 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 Nuestro enemigo ha sido asesitiado. ¡Suscríbete al canal! 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 Un aliado ha asesinado al Lord. 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 Un aliado ha asesinado al Lord.